Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al mejor equipo de la historia de CSGO, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo jugaban. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy estaba melancólico, hoy quería recordar el mejor equipo de la historia de CSGO, este Astralis, que ganó 4 Majors, había algún cambio, si no me equivoco, el de Magix por Carrigan, pero este equipo ganó 4 Majors chicos y chicas, por lo tanto vamos a ver cómo lo consiguieron y qué es lo que les hacía diferente. Como por ejemplo, ejecutes tan limpios contra el equipo de Fnatic, que este equipo no estaba tan acabado como está ahora. Y nada, como digo, estoy un poquito tristón la verdad de la situación de... bueno, a Astralis como tal no le va tan mal, en este caso a Sipex y a Glaive, creo que tienen un equipo que actualmente están compitiendo, pero el problema es lo que le ha pasado tanto a Dupree, Magix, Zonic, el entrenador que es para muchos considerado el mejor entrenador del mundo. Y bueno, como veis, la gestión de utilidad chicos y chicas de Astralis era una absoluta maravilla. Fijaros en el nivel de Sipex, menudo ahí se casca el amigo. Y bueno, D-Vice, como sabéis, está atravesando un mal momento de problemas personales, no está jugando con el equipo de Naipi, y los otros jugadores que he mencionado están en el equipo de Vitality. Y como digo, es el cambio de una era, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se ha sentido identificada con el equipo de Fnatic, cuando ganó 3Major, con el equipo de DSK, Luminosity, también por supuesto Virtus.Pro, yo creo que es uno de los equipos más queridos en Naipi. Y son cambios de generación de historia, y vamos a ver aquí lo que hace Magix, que no se huele ni de coña el equipo de Naipi, Zeus en este caso, el triple boosteo. Tenían un montonazo de estrategias, tío, pero yo creo que donde más destacó este equipo es la gestión de utilidad y los ejecutes. Me parecía que eran absolutamente superiores al resto. De hecho, los Majors que ganan, en mi memoria por lo menos, son Majors en los que arrollan. Yo he estado, si no me equivoco, en dos cejas de forma presencial, y ambos fueron un 2-0. Muy, muy sencillo. Y es que como veis, están una full eco, si no he visto mal, contra un buy, y se la llevan. Esto es una absoluta maravilla, chicos y chicas. Entonces, el nivel al que jugaban era absurdo. Y yo pienso que jugaban un Counter Strike muy bonito, muy visual, porque hay equipos que a lo mejor aburrían mucho, que eran muy buenos. Pero en el caso de Astralis, es que veías como si fuera una partida de ajedrez, pero en el Counter Strike era algo maravilloso. Y bueno, como veis, me acuerdo cuando salían esas estadísticas, que en cuanto a utilidad, eran absolutamente destrozados por el daño. Bueno, porque claro, llegaba, imagínate, Astralis en este caso defensivamente, ¿no? Tiraban sus granaditas, y el otro equipo entraba a mitad de vida. Y ahora como, me cago en la puta de otros, tío. No, barbaridad. Y bueno, aquí Blaine, herói que, no sé si visteis el otro día, tenemos que hablar de ese salseo de Cadian contra Glaive, ¿no? Porque, bueno, básicamente Astralis tiene ese partido, Cadian, se subió un poquito, ¿no? Dejémoslo así, se le fue un poquito de las manos la celebración. Y Glaive le contestó. A lo que Cadian, ¿cómo le dijo? Le dijo que se callara la boca, ¿no? A Glaive. Y Glaive le dijo, cuando tú ganes algo, me avisas. Cadian, porque claro, Glaive ha ganado cuatro majors y Cadian la cifra, pues, como la Champions de mi Atleti, cero, ¿no? Soy del Atleti, ¿eh? Soy del Atlético y juego contra el City. Pero es duro, es duro. Recibió una contestación, tal. Enceba, como digo, bueno, esto de las granadas a ventana, fijaros, ¿eh? Se la olían. Es que se la olían, tío, todo el rato. En una full eco, sacar esas dos armas era una victoria absoluta para la economía, porque, claro, luego tienen que forzar contra el buy de los contrincantes. Fijaros, ¿eh? 8-0. 8-0, chicos y chicas. Granada. Para ellos era lo normal. Para ellos era lo normal. Y bueno, también quiero que me digáis en vuestra opinión qué creéis que va a pasar con el equipo de Vitality, porque yo creo que está siendo un absoluto desastre. No logran... No logran nada, la verdad. De hecho, el otro día le hicieron un ninja de Fuse, que dije yo, me cago en la... No, no, no hice un ninja de Fuse, no. No defusaron ellos. Había tres con vida y el que empezó a defusar no tenía kit cuando los otros dos sí tenían. Y bueno, siempre es aquí mente superior, chicos y chicas, para lograr este clutch. Encima, súper timeado. Se descojona el tío diciendo... ¿Pero qué acabo de hacer? Esa es la situación tanto de los jugadores que están en Vitality como la de Device. O sea, con la de Device hay muchos rumores, gente que dice que no, que en IP no está nada a gusto. Otros que dicen que no, que es por los problemas personales. Pero él sigue jugando, evidentemente, asidualmente, pero nada de competición. Pero me da mucha pena, tío, que... Mira los cuchillos, mira los cuchillitos. James, vas a morir porque si no, no estaría ese clip. Y como voy a ir diciendo es... Da mucha pena que ver a un equipo tan top caer. Pero es como digo, ley de vida, pasa con todos los equipos del mundo. Un equipo al cual estás acostumbrado tanto tiempo a ganar. Porque han sido... Yo pienso que dos años completos de dominancia. O más incluso de dos años. Al de camión era. Tac, tac, tac. Y no planta. Es una predicción, porque ahí, claro, no sabes dónde va a plantar. Y ahí simplemente juega la inteligencia del que era el IGL, chicos y chicas, de Astralis. Y yo cuando tuve el placer de grabar con ellos en un evento cubo en Madrid del Jack and Jones, se les notaba un buen rollo en todos. Que eso es... Creáis o no, sin eje en un equipo, chavales, están... Tan, 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 tan difícil que estés siendo el mejor equipo del mundo. Y sigas ganando. Pero cuando las cosas se ponen malas, que sigas ahí. Que fue cuando fueron a la Blast Pro, que se estamparon. Siempre que Don Maidio lo han ganado. Pero el evento de la Blast Pro, si no recuerdo mal, se pegaron la estampada de su vida. No recuerdo bien quién ganó ese evento. ¿Puede ser que ganara Navi? Te lo recuerdo porque fue hace bastante tiempo. En el cual Madrid, si no recuerdo mal, tenía pactado con la Blast Pro Series tres años de eventos. Pero ha llegado la pandemia, ¿no? Porque sería en 2019, 2020 no, 2021 no. Vamos a ver si en 2022 vuelve a España. Y bueno, este clip que, desde mi punto de vista, se merecía grafitti. Se merecía grafitti porque, si no recuerdo mal, en Train... Claro, ha desaparecido ahora, bueno. Pero Train no tiene un grafitti, ¿no? No sé si tiene algún grafitti como tal. Pero que yo recuerdo, ¿no? Con mucho tiene carteles de cosas. No se ha jugado en esa dirección. No se ha jugado en esa dirección. No se ha jugado en ese grafitti, por favor. Se ha jugado en muchas tres balas, tres debidas. Era absurdo sacarse esa jugada en una final. Superior, superior. Aquí es lo que se suele decir. Eres mejor. Eres mejor. El otro equipo no puede hacer nada porque eres mejor. Hablando de clashes. Este es otro que tal baila. También era la final, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí estaba yo, chicos y chicas. En Polonia. No se lo huelen. No se lo huelen. Hacer eso en la final. ¿Dónde estoy? No me veo. Y nada, a mí me gustaría que también me dijerais en los comentarios que sería increíble para vosotros cuál ha sido el mejor equipo de la historia. Aunque yo creo que no hay dudas. En esta casa os hablo de CSGO, evidentemente. Y que me digáis... Ah, clipazo, tío. Y que me digáis... Pues eso, para vosotros quién ha sido. Con cuáles tenéis mejores momentos, etcétera, etcétera. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!